¡Eso es cuando les falta atención! Recuerden que esto es puro negocio. Eso nosotros no nos desgastamos porque somos los reyes del negocio, cabrones. ¡Eso, cabrón! ¡Arriba, güey! ¡Échale, cabrón! Vemos, a veces las acciones dicen más que mil palabras. Esto ya no es de lanzarme. ¡No, ni madre! ¡No te vas a dar nada ya! ¡Vamos a llegar a su madre! ¡Demo! ¡Sacuma! ¡Las cosas quedan muy calientes! Pues aquí están sus máscaras. Aquí están y estas las vamos a tener en nuestra vitrina. Quedan putazos, putazos nos las vamos a tapar. Al final hay retos de una jaula. Sí, yo creo que ahorita ya estamos más calientes que alquiera. Y si no, mira, los traumas se metieron la vez pasada también. ¿Por qué no invitarlos a esta jaula? Los traumas, negociantes, estos mexicanos. Aquí están los demonios brothers para servirle. Y aquí están, mira, aquí están sus máscaras. Se sienten muy chingón los mamaditos, puro pinche anabólico. Ya hace falta un reto de este calibre, ¿no? Pero que en realidad se dé. Exactamente, que en realidad se dé. Ahora sí que le decimos a Real, a la promotora, que llegue en algo concreto. Que se haga algo, pero en verdad que se haga algo y vámonos recio. Porque esto ya no va a parar aquí, no va a parar aquí. Y esta dupla está dando lo mejor de así. Así que, ¿por qué no tener una cabellera y unas máscaras en conjunto, brother? Es lo que nos hace falta para que vean que los demonios brothers traemos todas las carpas.